Música Lo que uno pinta no se mueve, no respira, está fijado así, está vivo dentro del cuadro, se ve el movimiento de la mano, le da una realidad. Subdividir una superficie es cuestión de un diseño, uno hace un diseño, pero el momento que uno ve como un espacio pictórico es otra cosa. Música Me llamo Roger von Gunten, soy pintor y aquí tuve el gusto de platicar, estoy agradecido y encantado. Música